En medio de la pandemia, Convención Interna del PLN superó los 400 mil votantes. El bien vivir es nuestro norte. José María Figueres venció con amplio margen. ¿Qué le espera ahora de cara a las elecciones nacionales? Analizamos los resultados y perspectivas de esta elección. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en otra edición de Estado Nacional. Gracias por estar con nosotros en este espacio para analizar los principales temas de actualidad nacional. Bien, ganó el expresidente José María Figueres con una amplia ventaja en la Convención Interna del Partido de Liberación Nacional, que se realizó el pasado domingo. Hoy vamos a analizar este proceso, lo que viene de cara a las próximas elecciones en febrero del 2022. Y también una elección cuya cantidad de votantes superó incluso las expectativas de los dirigentes del mismo partido. Para analizar este tema, permítame presentarle a nuestros invitados. Está con nosotros don Saúl Weisleder. Don Saúl es economista, sociólogo, militante, uno de los militantes del Partido Liberación Nacional, del cual fue diputado y presidente del Congreso en el periodo de 1994 a 1998. También fue embajador alterno ante las Naciones Unidas y ha sido profesor de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Saúl. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Liliana. Encantado de estar aquí y con el otro invitado a quien usted va a presentar ahora. Estaba siguiendo usted muy de cerca las elecciones el pasado domingo, ¿verdad? Cerquísima. Ahora nos va a contar un poquito de eso. Nos acompaña también nuevamente aquí en Estado Nacional, don Vladimir de la Cruz. Él es historiador, político y profesor universitario. También fue embajador de Costa Rica en Venezuela. Él fue fundador y secretario general del extinto partido Fuerza Democrática. Es un conocido, además, articulista, autor de libros. Bienvenido, don Vladimir. Qué gusto contar con usted de nuevo aquí en Estado Nacional. Muchas gracias, Liliana, más bien por la invitación de estar aquí en este momento para hacer un análisis de esta elección tan importante para el país. Y un viejo amigo universitario, Saúl Huayler, que me dio mucho gusto verlo. Bien, por eso queremos tener dos analistas que durante muchos años han llevado de cerca el pulso de estos procesos electorales. Pero antes de iniciar ya en materia con este tema de la Convención del Partido de Liberación Nacional, no podemos iniciar nuestro programa sin unirnos al clamor internacional y nacional ante el atropello a la democracia que se vive en la hermana República de Nicaragua. Ahí, como hemos visto en los últimos días las noticias internacionales, la Policía Nacional de ese país, controlada por el presidente Daniel Ortega, arrestó a los precandidatos presidenciales, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro y Arturo Cruz. Además, hemos ido poco a poco dándonos cuenta también del arresto de otros líderes opositores. Los cuatro candidatos que mencioné aspiran a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Los arrestos se han realizado bajo acusaciones de diversos delitos, incluyendo una ley que fue aprobada recientemente a finales del año pasado contra delitos contra la patria. Don Vladimir, sin duda una situación que preocupa y que sin duda como periodista no puedo dejar de mencionar cuando personas como Cristiana Chamorro, que está aspirando a la presidencia y cuya familia vivió en la carne de periodistas la persecución política en el pasado, lo viven de nuevo. Muy triste lo que pasa en Nicaragua, no sólo por Nicaragua, por el pueblo nicaragüense, sino por el significado político democrático que eso tiene. Para la política, una tragedia, que no permitan la organización de partidos políticos opositores, porque ahí permiten algunas turecas de gobierno, pero no partidos opositores realmente. Para la política, como ejercicio de relación y de encuentro de los distintos sectores políticos nacionales en un ajuste electoral para determinar quién debe gobernar un país, por el carácter de representación popular que tiene el origen del gobierno, porque desde el punto de vista del origen de la democracia, como la conocemos nosotros históricamente, es un origen que surge de la representación popular, donde el pueblo delega voluntad en un gobernante, para que este gobernante, digamos, administre, gobierne bien la sociedad, armónicamente con esos gobernados, sin convertirse en un dictador, en un tirano, en un déspota, sin actuar autoritariamente, buscando el bien vivir o el buen vivir, la mayor felicidad, como decía Bolívar, de la gente. Y aquí no, aquí hay una ruptura, pero en el concepto clásico de la representación popular, si eso sucede, el pueblo tiene un natural derecho a la rebelión política, para cambiar ese gobernante y establecer otro que establezca la armonía. Bueno, ese proceso no se puede hacer por las armas en Nicaragua, se hizo en el 79 contra un dictador, en este momento hay un dictador en la práctica, no se puede hacer por las armas, pero existe el mecanismo electoral para hacerlo, solo que no lo están permitiendo. Claro, lo están ahogando. Don Saúl, hay quienes dicen que la comodinidad internacional no ha alzado la voz con suficiente fuerza ante lo que está pasando en este momento en Nicaragua. Bueno, déjeme decirle primero que estoy de acuerdo con don Vladimir y que Nicaragua duele, duele mucho, es un pueblo que ha sufrido a lo largo de su historia. Nosotros tres, creo, vivimos la rebelión contra Somoza. Este gobierno actual es un calco ya, es un gobierno calcado como el que ejercía Somoza. Desgraciadamente es un calco, yo diría, aumentado todavía en su forma de ejercer la dureza del poder, pero es un calco en todos los métodos terribles que han usado contra el pueblo. La comunidad internacional no es mucho lo que puede hacer, la comunidad internacional solo puede actuar por medio de la diplomacia y a lo que se puede limitar básicamente es hacer declaraciones y tal vez ejercer alguna sanción que difícilmente será en definitiva suficiente para hacer caer al régimen que es lo que queremos. Sin embargo, estoy de acuerdo, yo creo que se va a ir endureciendo esas declaraciones y esas sanciones. La OEA ha sido convocada de urgencia y yo espero que haya una condena muy fuerte. Don Vladimir, ¿pueden haber algunas repercusiones para Costa Rica? Hay quienes, algunos analistas internacionales han dicho que si Costa Rica debería tener una posición más fuerte, el presidente Carlos Alvarado esta semana dio unas declaraciones catalogando la situación de inaceptable, pero debería Costa Rica tener una posición diplomática aún más fuerte y qué cosas podríamos esperar cuando pasan estas situaciones, a veces se tensan las relaciones políticas con Costa Rica. Nicaragua es nuestra frontera, hay que entenderlo, es un país que es fronterizo, es un país con el que hay que tratar de tener la mejor relación política posible desde el punto de vista diplomático. Tenemos problemas de migración y tenemos un problema de mercado. No solo es un mercado nuestro importante, sino que Centroamérica también y es nuestra principal ruta de comercio hacia el resto de los países centroamericanos. Forma parte de la Secretaría de Integración Centroamericana que está reuniéndose en estos días. Es muy difícil que en este contexto el gobierno de Costa Rica vaya a hacer un pronunciamiento más fuerte del que ya hizo, ya condenando la represión, condenando la persecución, condenando el encarcelamiento de dirigentes políticos, me parece que está cumpliendo en esta etapa. No podemos romper relaciones con Nicaragua. Eso sería un absurdo en este momento, desde todo punto de vista. No hay ambiente para pedir la expulsión o la suspensión de la OEA. No se logran los votos suficientes en el contexto latinoamericano. No, esa lucha sería estéril. Más importante es provocar el repudio internacional. A eso podría ser interesante investigar, investigar. Y Teletica tiene la capacidad investigativa para hacerlo. De las inversiones de la familia Ortega Murillo en Costa Rica. Y ver la magnitud de esas inversiones y de ver si esos dineros son bien habidos. ¿Usted está diciendo que hay inversiones fuertes? Demasiado fuertes en centros comerciales, en bancos y en otras actividades. Y en urbanizaciones, eso se sabe. Y en ese sentido es importante hacer esas investigaciones para ver cómo fluye ese capital y de dónde fluye y se está bien justificado en Costa Rica. Bueno, es un tema para dar seguimiento. Y desde aquí, Estado Nacional, nos unimos a las voces y también al apoyo solidario a los colegas periodistas que, cumpliendo con su ejercicio y con su deber de informar, se exponen a estas situaciones. Vamos de nuevo al tema que nos ocupa el día de hoy, que es el análisis de la Convención Interna del Partido Liberación Nacional. Vamos a empezar viendo los resultados. Esta semana, el partido publicó los resultados con el 93% de las mesas de las urnas escrutadas. Estos son los resultados que tenemos. Vamos a comenzar viendo los gráficos de resultados por provincias. Como decíamos, don José María Figueres ha consolidado su victoria. Ahí vemos, estos son los resultados en la provincia de San José. Don José María Figueres lidera con un 36.4%, seguido por don Rolando Araya, 28.2%. Don Carlos Ricardo Benavides en la provincia de San José, si logró el tercer lugar con un 14.9%. Seguido por Roberto Thompson, también con un 14.1%. Y en último lugar, Claudio Alpizar. Vamos a ver ahora los resultados en la provincia de Alajuela, muy similares. Se consolida ese liderazgo de don José María Figueres en el primer lugar con un 36.3%. Don Rolando Araya en su provincia de Nacimiento quedó en segundo lugar con un 25.9%. Y aquí don Roberto Thompson sí cosechó el paso que tuvo por la municipalidad de Alajuela, pues obtuvo en segundo lugar con un 24.5%. Ahí en Alajuela, en tercer lugar, quedó en manos de Carlos Ricardo Benavides con un 8.4%. Y nuevamente en último lugar, Claudio Alpizar, quien no logró llegar al 5%. En Cartago, ahí se mantuvo la diferencia clara de don José María Figueres, 36.6%. Rolando Araya, 25.9%. En Cartago, Carlos Ricardo Benavides sí logró obtener el tercer lugar con un 17.9%. Mientras que Roberto Thompson apenas superó el 13%. Y Claudio Alpizar se mantuvo cerca de ese 6% que fue la constante en muchas de las provincias. Vemos ahora la provincia de Heredia. Ahí fue donde José María Figueres ganó con menor porcentaje de votos, un 32.6%. Rolando Araya logró un 29.4% de los votos válidos emitidos, que son estos gráficos que estamos viendo en pantalla. En tercer lugar, lo obtuvo Carlos Ricardo Benavides con un 16.7%. Seguido nuevamente por Roberto Thompson con un 14.7%. Y en el último lugar, Claudio Alpizar. En Guanacaste, vemos que es la provincia en la que más alto porcentaje de votación obtuvo don José María Figueres con un 46.7%. Por el contrario, ahí fue donde Rolando Araya obtuvo menos votos, 23.3% en comparación con el resto de las provincias. Ahí Roberto Thompson ocupó el tercer lugar, 13.4%. Y vemos a Carlos Ricardo Benavides, que apenas superó el 10% en el cuarto lugar, seguido por Claudio Alpizar. Vemos ahora Punta Arenas, en donde de nuevo don José María Figueres casi alcanza el 40%. Don Rolando Araya un 24.7%. Carlos Ricardo Benavides aquí nuevamente quedó en tercer lugar, con un 15.5%, seguido por el diputado Roberto Thompson con un 13%. Y aquí don Claudio Alpizar obtuvo un poquito, un punto más de porcentaje en los votos, un 7.1%. Terminamos con la provincia de Limón, donde evidentemente don José María Figueres también consolidó su liderazgo con un 36.6%. Pero fue la provincia en la que mayor porcentaje de votos válidos emitidos pudo obtener don Rolando Araya, un 31%, seguido por Carlos Ricardo Benavides con un 15.5%. Don Roberto Thompson ahí no llegó al 10% y Claudio Alpizar terminó con un 7.9%. Con estos resultados por provincia, el expresidente José María Figueres consolidó esa victoria, esa sólida victoria nacional en el proceso interno. De los votos con el 93% de los votos válidos emitidos, vemos que don José María Figueres gana con un 37.0%. Don Rolando Araya, 10 puntos por debajo, 27%. Y en tercer lugar, Roberto Thompson con un 15.9%, quedó en tercer lugar en parte, sobre todo por la cantidad grande de votos que obtuvo en la provincia de Alajuela. Esto mandó a Carlos Ricardo Benavides en los resultados nacionales al tercer lugar con un 13.9% y don Claudio Alpizar con un 6.2%. Vamos a ir primero por partes. Don Saúl, ¿qué es lo que vemos aquí gana don José María Figueres indiscutiblemente en todas las provincias? Bueno, sí, lo primero que creo que hay que destacar fue la enorme afluencia de votantes. Realmente superó las expectativas, especialmente por la situación de pandemia que estamos viviendo. Y por la campaña que se hizo, inclusive, yo no digo que con mala intención, no digo que... Pero se asustó a la gente en el sentido de decir, mejor que no haya convención, pospongámosla porque la cosa está terrible, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la gente salió a votar. Y eso expresa que la gente quiere votar, quiere un cambio para el próximo gobierno. Yo creo que ahí ya podemos sacar otra conclusión. Me parece que quiere que el PAC no vuelva a gobernar. Esto, por supuesto, lo estaremos viendo más a lo largo de los meses que restan. La victoria de José María es contundente, gana todas las provincias. El presidente Figueres obtiene en votos válidos, como usted lo presenta, 10 puntos de diferencia sobre su inmediato rival, que es una diferencia significativa. Nadie cuestionó el resultado, nadie pone en duda esa victoria. Pero él, yo creo que de una manera inteligente y madura, ha mostrado humildad ante eso, ha conversado con sus rivales, con sus adversarios, dice que va a continuar. Ellos lo han recibido bien, ha estado conversando con mucha otra gente. Y me parece que esto ayuda a fortalecer al Partido de Liberación Nacional de cara a las próximas elecciones y a la vez fortalece también a nuestra democracia. Y debemos estar contentos por eso. Don Vladimir, usted al inicio de esta pre-campaña había indicado, creo que aquí mismo en Estado Nacional, y lo ha publicado en sus artículos, lo clave que fueron las adhesiones de otros candidatos como Antonio Álvarez de Santi en esta victoria. Es decir, esta Convención de Liberación Nacional tuvo un viraje muy importante cuando Antonio Álvarez de Santi le dio el apoyo a José María Figueres, porque sumó en ese momento lo que en datos porcentuales antes de la convención y estando ellos dos como pre-candidatos, sumaban entre los dos casi un 62% de la simpatía de Liberación Nacional. De manera que cuando Antonio se da cuenta que él va en segundo lugar frente a José María e inteligentemente Antonio termina dándole el apoyo, hizo de eso una fuerza extraordinaria. En algún momento yo dije, esto es como un portaaviones dentro de Liberación Nacional. Yo no veía, digamos, la fuerza de los otros. Yo soy con la convención, veo que Rolando Araya tenía una fuerza importante, histórica, porque es un dirigente que viene desde el gobierno de Luis Alberto Monge, desde el 82. Que sorprendió a algunos, don Vladimir, porque había quienes decían, bueno, es un viejo de la política, un viejo conocido de la política, no había una expectativa, pero tuvo un resultado. Bueno, pero eso indica que la presencia de Rolando en ministerios, diputaciones, en la Secretaría General del Partido, en los organismos internacionales que ha participado representando al Partido de Liberación, porque él ha sido un cuadro político muy destacado, sin lugar a dudas, como intelectual que se ha desarrollado con una docena de libros de distinta naturaleza. Uno de ellos publicado por el presidente Chávez, el socialismo cuántico en Venezuela, etc. Es decir, le dan un peso importante, además está en medios de comunicación todos los días. Entonces, eso tiene un significado que lo hacen a él, un hombre, digamos, atractivo para mucha gente, simpatizante de mucha gente, y políticamente que no se han desarraigado, porque Liberación Nacional es un partido histórico que ha hecho culto por sus dirigentes. Yo creo que es una cosa importante, ha hecho de algunos de los dirigentes principales, líderes, y culto por ellos, Don Pepe, Keith Corlidge, Luis Alberto, quizás en la primera página, en la primera línea. En una segunda línea están Oscar Arias y el mismo José María Laura, que han sido como los expresidentes recientes. Y de ahí en adelante no hay otros dirigentes, porque los otros que han participado en convenciones como Carlos Manuel Castillo y los otros ya están en un nivel de ignorancia. Es decir, que la gente los olvidó, para decirlo de esa manera, no los conoce. En este caso estamos con todos estos dirigentes conocidos, porque en esta convención todos son conocidos, no hay ahí dirigentes nuevos, todos son viejos liberacionistas. Y todos esos votos son de Liberación Nacional. No hay que fragmentar el resultado electoral para decir, por ejemplo, que José María gana con el 40%. No, 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 gana con el 100% los votos emitidos, porque una vez que queda el candidato electo, él suma todo. En ese sentido es que hay que verlo. Y aquí ninguno de los candidatos en particular puede decir que ganó más que el otro. Todos ganan en términos de poderse considerar que ellos eran mejor que los otros. Está bien, yo voto por mí porque soy mejor que los otros. Los otros perdieron por no votar por mí, pero digámoslo de esa forma. Pero al final, en la suma, el resultado de los que votaron el domingo, el que ganó fue Liberación Nacional. Claro, pero también vemos, digamos, un movimiento a lo interno, don Saúl, porque así como decía don Vladimir, que el hecho de las adiciones que tuvo don José María Figueres en la pre-campaña consolidaron ese frente de votación, lo cierto también es que hay sorpresas. Por ejemplo, el candidato Carlos Ricardo Benavides, el diputado Carlos Ricardo Benavides, que contaba con el apoyo de la expresidenta Laura Chinchilla y también con el exministro de la presidencia, Rodrigo Arias, y queda, no logra ni siquiera el tercer lugar. ¿Cómo leemos eso? Permítame nada más un momentito interpretar algo más en la adhesión inicial que le dio Antonio Álvarez a don José María. Además de lo que señala Vladimir, hay un efecto simbólico muy importante que induce a otros precandidatos después también a dar la adhesión, pero además significa un acto de mucha valentía de los dos, dejando realmente atrás las confrontaciones que tuvieron en la campaña pasada, que fueron muy fuertes, porque sinceramente no creo que después de eso y conforme pasaron los días, aquello alguien pudiera calificarlo de simple oportunismo o de una cosa superficial. No, es realmente una integración muy sincera, muy franca, viendo hacia el futuro. Y digamos que sanaron ahí las heridas. Yo creo que es de mucha madurez política. Mucha madurez política. En el caso de Carlos Ricardo Benavides, ¿por qué no le suma el apoyo de Laura Chinchilla, la expresidenta y del exministro de la presidencia? Bueno, tal vez le suman, pero no le suma suficiente. Es decir, tal vez sin esos apoyos no hubiera tenido ni siquiera esa votación. O sea, eso es muy difícil de saber cuánto sí y cuánto no. Lo cierto es que hubo un sentimiento, una sensación, un convencimiento fundamentalmente a favor de Figueres y eso se canalizó. Y bueno, de ahí, al final va a sumar 100%. Y si uno se lleva una tajada muy grande, a los otros les quedan tajadas más pequeñas. Pero además hay otro problema ahí. Laura Chinchilla, yo creo que va a ser valorada de manera muy importante en el tiempo. Pero en este momento no significa nada dentro de la liberación nacional. No hay un chinchillismo. No existe ese. No existe una corriente chinchillista ahí que uno vea a los dirigentes de Laura Chinchilla ahí como activistas importantes pronunciándose. Laura juega un papel importante, se pronuncia internacionalmente, tiene un escenario. Y tiene credibilidad a nivel internacional. El arismo es una fuerza. ¿Qué dominado del arismo? Pero el arismo es una fuerza que no se manifiesta en este momento, porque antes de que se produjera esta etapa final ya habían personas ligadas al arismo que estaban ya vinculadas con José María, de manera importante. Y Rodrigo se separa de esos que le dan el apoyo a José María para irse con otro. Lo mismo que Laura, se va con otro. Y Oscar Arias propone incluso a Rebeca Brinscan como una candidata unitaria, se la niegan y se aparta totalmente. Ni siquiera votó. Entonces ese arismo de un Oscar Arias quedó engavetado con él. No fue real. Oscar Arias puede significar una corriente política, sí. Una manera de pensar, sí. Un presidente muy importante, sí. Pero en esta campaña interna no jugó ningún papel. Y de aquí a la elección, ¿qué papel podría jugar el arismo ya una vez que José María Figueres... El arismo es una corriente del Partido de Liberación Nacional. Lo mínimo que pueden hacer es apoyar al Partido de Liberación Nacional con el candidato que tiene, que es José María. Pero además yo pienso que en este momento ese José María Figueres que ganó la convención no es el José María Figueres del 94, el presidente. Este es un José María nuevo, renovado, maduro, en capacidad de poder llegar a un montón de actores fuera de liberación y dentro de liberación. Y estoy seguro que hará los esfuerzos posibles porque a todos esos grandes figuras de liberación nacional puede acercarse, dialogar, ver qué pueden aportar, qué puede negociar incluso con ellos porque el arte de la política también es un arte de negociación interno en liberación y también externo hacia afuera. Y yo creo que en este momento lo que tenemos es un José María Figueres nuevo, maduro, inteligente, capaz, con una visión de la realidad muy dialéctica en la que él sabe moverse muy bien. Ese es su punto de vista. Sin embargo, don Oscar Arias había dicho antes de que esto sucediera a don José María no le dan los números. ¿Se equivocó, don Saúl, cuando don José María dijo eso? Mire, le voy a contestar directamente esa pregunta. Yo le dije personalmente a don Oscar incluso que yo no me atrevía en el momento en que él lo dijo ni me atrevo hoy a decir cómo van a ser los números dentro de ocho o nueve meses. Yo no vengo aquí a proclamar muy alegremente, aunque yo he sido figuerista, he estado con don José María, estuve en la campaña anterior y he estado en esta, pero yo no vengo a proclamar abiertamente de que ya todo está ganado. A mí me parece que es muy temprano para hacer esas predicciones. Yo no me atrevería a hacer ni en un sentido ni en otro. Yo creo que el trabajo y la campaña van a representar mucho, pero déjeme agregarle algunas cosas con respecto a lo que se estaba hablando hace un momento. Aparte de que José María, perdón, José María Figueres representa hoy en día un proyecto integral, fresco, moderno, que responde a las necesidades reales, yo creo, y podemos hablar más de eso ahora o en otra ocasión, yo creo que hay también elementos, llamémoslo así, de psicología social. El liberacionismo está herido porque perdió dos campañas seguidas y no quiere perder otra campaña. Y entonces está buscando y está retornando una gran parte del liberacionismo que se fue al partido. Sobre el arismo, por ejemplo, y voy a dar nombres y espero que no se molesten los compañeros, son elementos de detalle que el público en general y muchas veces ni los periodistas conocen ni destacan. Cuando yo vi hace varios meses que un dirigente tan importante en Alajuela como don Fabio Molina estaba con José María Figueres siendo él de una trayectoria arista pero superprobada desde la primera campaña o quizás desde antes como joven y que fue diputado en esa primera administración de don Oscar y después volvió a ser diputado y ha ocupado otros cargos en el gobierno. Cuando yo vi que don Fabio había dado su adhesión a José María y estaba trabajando abiertamente por José María, la verdad es que me sorprendí, digo, aquí está pasando algo. Después dirigentes de la provincia de Heredia, dirigentes de la provincia de Cartago y de otros lugares que también por moto propio dieron su adhesión a José María temprano, temprano, no ya cuando se veía que lo más probable era que iba a ganar, no. Entonces a mí me parece que en cuanto al arismo, si bien don Oscar y no sé hasta qué era don Rodrigo tal vez no se involucren tanto, la presencia de toda esa dirigencia media antes y ahora subiendo que los liberacionistas saben que han sido aristas, yo creo que pueden jalar, tener mucho efecto sobre quienes se identifican como aristas. Ahora vamos a hablar de una de las cosas que más sorprendió en este proceso interno de liberación nacional y no solo a la opinión pública, sino a los mismos líderes del partido y era la cantidad de personas, de electores que iba a tener la elección porque desde un inicio se dijo que el hecho de que se decidiera no cambiar la fecha de la elección que estuviéramos en medio de uno de los picos más altos de casos de COVID-19 en la pandemia que obligó a una serie de protocolos que hicieron que incluso las filas fueran muy largas en las mesas electorales, que alguna gente se tuviera que devolver porque no quiso esperar todo el tiempo que hubiese restricción vehicular, pues se esperaba una participación muy pequeña de electores. No lo digo yo, lo decían los mismos candidatos días antes. Veamos. Hace cuatro años, en el 2017, en la convención anterior, votaron más de 430 mil personas en liberación nacional. ¿Cuántas creen que voten el 6 de junio? Mire, es una estimación bastante difícil de hacer. No sé cuánta gente va a salir. ¿No tiene una expectativa? Bueno, yo diría que no van a ir más de 200 mil personas. Es más, diría que si van 200 mil personas nos va bien. Pienso que el tamaño es secundario. Lo que importa es el ejercicio valiente y democrático de un partido que cumple 70 años. ¿Cuánta gente calcula que va a participar en la convención del próximo domingo? Mire, yo creo que, yo números así exactos no sé. Pero no creo que sea mucho menos que lo que votó la vez pasada. ¿Calcula usted que podría andar por los 430 mil entonces? Bueno, o sea, andaría en ese orden de magnitud. Yo no puedo decirle, me parece que no tengo una bola de cristal aquí para decirle cuántos. Pero en ese orden de magnitud. ¿Cuánta gente estima usted que va a participar el domingo en la convención? La convención pasada fueron 431 mil personas que se acercaron a las urnas. Yo calcularía... Bueno, ¿cuál es su batazo? El batazo es que pueden ser 200, 250 mil personas. ¿No pasa de 250 mil? Es que no sé. Es que no sé. Es un batazo. En el caso del precandidato Roberto Thompson, prefirió no dar ningún número. ¿Cuánta gente cree que llegarán a votar el domingo? Algunos han hecho proyecciones, otros batazos. Pero ¿cuántas personas podrían acercarse el domingo? Yo no me atrevo a decir un número. Yo esperaría, sinceramente, que sea muchísima la gente, muchísimas las y los costarricenses que vayan a esa convención. Eso fue lo que dijeron los precandidatos una semana antes, aquí en Café Política, a nuestros compañeros de Telenoticias cuando les consultaron. Como vemos, en aquel momento algunos decían que don Rolando Araya quizás estaba siendo demasiado positivo. Sin embargo, esta fue la sorpresa de este proceso interno. Veamos los números. Vamos a ver en el gráfico, como les decíamos, con el 93% de los votos escrutados en la convención del 2021 realizada el pasado domingo. Se contabilizaban 402.794 personas que participaron en la convención. Si lo comparamos con la anterior del 2017, ahí habían participado 429.828. Es decir, hay que esperar a que se cierre el 100% la del pasado domingo, pero como vemos, superó los 400.000. En el 2013, en el proceso, en la convención, habían participado 318.396, pero hay que recordar que en ese año no hubo elección de candidato. Pues ya estaba don Johnny Araya, había quedado como candidato único cuando don Rodrigo Arias decidió no participar. Y entonces ahí lo que había son las participaciones en los procesos de distritales y representantes de sectores y movimientos. Y en el 2009, que fue el proceso cuando doña Laura Chinchilla resultó electa, hubo 519.541 votantes. Antes de la elección, algunos sectores de liberación nacional decían que la tendencia de don José María Figueres había insistido en mantener la fecha del 6 de junio, esperando que fuera una cantidad reducida de votantes a la elección. Otros dicen de si hubo en esta elección un voto revancha. Empiezo con usted, don Vladimir. Una sorpresa, 402.000, casi 403.000 votantes en esta elección. Es una fuerza electoral importante. Y dice mucho de la gente que está fiel a liberación. Porque esa elección del 2009, de Laura, hay que entenderla en otra dimensión. Bueno, cuando Oscar Arias ganó la presidencia en el 2006, la ganó con el 40%. Pero Laura la ganó con el 48%. Pero no era el gobierno, no era Laura, era el gobierno de Oscar que estaba siendo evaluado para apoyar a Laura. Y ese 48% que se interpretaba popularmente como un buen gobierno en ese momento, más allá de si los análisis hoy pueden ser diferentes, en ese momento repercute para eso. Y ese es el empuje que tiene. Ahí sí hay una fuerza política de gobierno. Todavía Laura era la candidata de Oscar Arias, era su vicepresidenta. Pero para este domingo los mismos candidatos decían no más de 200.000. Bueno, porque efectivamente era difícil pensar cuál era el resultado en medio de la pandemia, en medio de la restricción. Yo creo que no era lo importante. Lo importante aquí es que salió una masa de liberacionistas que va a pasar a los 400.000 personas, que es lo que ya tienen compacto mínimo para ir a febrero. Don Saúl, ¿es una masa de liberacionistas o participó, porque evidentemente esta era una elección, un proceso democrático en el que podía votar todo el padrón electoral nacional? Yo el domingo que llamaba a alguien para preguntar, a alguien del Partido de Liberación Nacional, para preguntarle cómo iba el asunto, me dijo, mire, es que se sospecha que hay muchos infiltrados de otros partidos votando. Y yo le decía, bueno, no es que son infiltrados, están ejerciendo su legítimo derecho. ¿Cuánta gente que no es de liberación nacional votó en esta elección? Yo sé que es muy difícil calcularlo, pero ¿es, como dice don Vladimir, una masa de liberacionistas o no un voto que intentaba incidir en la elección? No, no, que es una masa de liberación, o sea, que es fundamentalmente liberacionismo, es fundamentalmente liberacionismo. Y en una buena proporción, ¿cuánto es imposible de saber? Y negar que participaron otros costarricenses que, digamos, simpatizaban o simpatizan con otros partidos, pues sería negar la realidad, o sea, sería engañarse a uno mismo. No obstante, yo creo que dentro de esos, porque ya la gente no tiene el mismo grado de identificación que tenía antes. Yo creo que hay una gran parte que son liberacionistas que están volviendo a su casa, que están retornando a liberación. Porque ahora sí han probado lo que era la gran esperanza del rompimiento del bipartidismo con un gobierno PAC, y hay una enorme cantidad de gente, como muestran las encuestas, que se ha decepcionado. Entonces, el voto reflexivo, que es fundamentalmente el que asiste a este tipo de convenciones, yo creo que sí ha hecho ese análisis y dice, no, sí, la verdad es que con liberación estamos mejor, la verdad es que con sus errores, etcétera, etcétera, yo creo que liberación puede gobernar mejor. Y don José María ha estado presentando una candidatura con un gran liderazgo y con un programa, bueno, que se va a especificar más todavía, pero bastante importante, bastante concreto con relación a los temas que actualmente está enfrentando el país. De modo que a mí me parece que eso, en cuanto al pasado, claro que efectivamente el gobierno de don Oscar, como bien dice don Vladimir, tuvo un enorme impacto en el triunfo de doña Laura, era un gobierno y don Oscar y el arismo siguen siendo una fuerza muy importante, pero ya no es solo don Oscar, sino que están esos otros dirigentes a los que yo he hecho referencia. Hay otra dimensión, hay otra dimensión, usted Liliana, Saúl y yo deseamos sin lugar a dudas de que quien sea presidente el próximo año sea el mejor de los candidatos que presenten los partidos, ¿verdad? Bueno, ese es un deseo de cada uno de nosotros, si un partido político le abre la oportunidad a los costarricenses, a todos, porque es un padrón abierto como lo va a hacer la unidad social cristiana, entiendo, para que los costarricenses dentro de esa oportunidad que tienen de ir a escoger, dentro de los candidatos de ellos, del partido que tienen ellos propuestos, ¿quién creen que es el mejor y van a votar? Es una maravilla, no es un problema de pensar que hubo infiltrados, no, es la oportunidad... Es el ejercicio democrático que tiene todo el mundo de decidir. Exactamente, es la oportunidad democrática que ofrece un partido para escoger el mejor de sus candidatos, de acuerdo a cada persona, para que sea ese el que encabece ese partido, puede ser que ahora con la unidad de esa misma gente vaya a votar por otro candidato y van a ir escogiendo los mejores para que disputen entre los mejores. Yo creo que esto es en la esencia del problema y yo creo que esto es lo más importante. Y aquí, y ahí, gana el mejor, por el número de votos, indudablemente. Y ahí es la debilidad relativa de los partidos que no hacen convención y que no hacen convención abierta, porque entonces no hay esa posibilidad, sino que se escoge, como muchos hacían en el pasado, en una asamblea únicamente de los militantes fuertes y tal. Pero don Vladimir tiene razón, o sea, esta va a ser una selección de los que la mayoría considera los mejores, sobre todo de los partidos aquellos que han realizado una convención y liberación es el ejemplo clásico de eso. Y la gente que va a votar por liberación en esta campaña, estoy casi seguro que va a ir a votar al final. Esos llamados infiltrados, esos que fueron llamados a no votar a favor de un candidato y a votar por cualquier otro. Si lo hicieron, ya votaron por liberación. De alguna manera, la fuerza, el remolino electoral que viene, los va a jalar quizás a mantener su propio voto en la opción que tuvieron en liberación. Eso está por verse. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y al regresar vamos a conversar de lo que viene, porque el pasado domingo no solo se eligió el candidato presidencial, también los representantes distritales de movimientos y sectores. ¿Qué significa eso? Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo l.carranza.com Escríbanos, nos interesan mucho sus sugerencias y críticas. El pasado domingo superaron ya la primera convención electoral, el Partido de Liberación Nacional, que cuenta ya con su candidato presidencial. En las próximas semanas y meses vamos a ver el resto de los partidos. ¿Qué sigue ahora para Liberación Nacional en el ajedrez político de cara a la elección del 2022? Hablemos primero, don Saúl, del resto de papeletas. Mucha gente dijo que además de los protocolos sanitarios, se había tardado mucho votando porque había tres papeletas en esta ocasión. Se estaba escogiendo además los representantes para distritales, movimientos y sectores en liberación nacional. Eso lo que quiere decir es la gente que van a escoger posteriormente quiénes van a ser los candidatos a diputados. Sí, y cuatro para el caso de las mujeres, porque las mujeres podían votar también por representantes de mujeres que tienen una representación, algunas de ellas, directa en la Asamblea Nacional, y eso es muy importante también. Sí, esto yo creo que es muy importante analizarlo, porque es expresión también de la democracia, ya no sólo a nivel nacional, sino a nivel local. Ahí es donde surgen líderes locales. Por supuesto que con cuestionamientos es más difícil siempre, digamos, de poder controlar, por decirlo así, todas las actuaciones de la gente en 82 cantones, etcétera, etcétera. Pero, bueno, esa es la democracia y la oportunidad de que participen. En ese proceso, don Saúl, ¿también hay un pulso entre las tendencias de los precandidatos? Sí, totalmente, aunque ahora ya deja de ser necesariamente, salvo tal vez algún caso, un pulso entre tendencias para convertirse en un pulso de las dirigencias, porque ya no necesariamente... De todas maneras, en este caso, según la información que yo manejo, se dio un fenómeno interesante. Alrededor del 90, entre 80 y 90 por ciento de las papeletas inscritas en total en todos los sectores y en las distritales son figueristas. Casi todas son figueristas. Hay movimientos que... Hay candidatos que prácticamente no presentaron papeletas o gente que se identificara con ellos que fueran en esas otras papeletas. Hay algunos que presentaron unas poquitas, pero la gran mayoría son figueristas. Entonces, básicamente se está convirtiendo en una disputa entre figueristas. ¿Eso quiere decir que el expresidente Figueres, cómo construiría o no va a necesitar tanto del resto de precandidatos de cara a la elección? Bueno, independientemente de que objetivamente lo necesite o no, hemos visto, y por todo lo que yo he conversado con gente mucho más cercana a él, digamos, y lo hemos visto en sus manifestaciones, él quiere, de todas maneras, unir a todos los otros dirigentes y los precandidatos que compitieron con él. ¿En qué grado? Pues ahí se verá, unos más, otros menos, y por supuesto a los expresidentes, etcétera, etcétera. ¿Unir y decidir en qué rol van a jugar en su eventual gobierno, si es que en su campaña y en su eventual gobierno? Eso podría ser también. No sabemos todavía. Yo diría que es muy temprano. No sé si tendrán conversaciones. Esas son conversaciones más en privado. Pero creo que una de las cosas que ocurre en Liberación Nacional, a diferencia, por ejemplo, del PAC, es que en Liberación hay mucho cuadro profesional y de otra índole ya preparado para gobernar, con mucha experiencia. Entonces, sí, sí, la competencia es dura y es difícil. Pero lo que quiero destacar, por ejemplo, en el caso de Estritales, esa es la base de una pirámide en la que la competencia es feroz. Es una competencia feroz con rumbo a una curul. Bueno, o representantes de personas que aspiran a una curul. No necesariamente todo el que está ahí aspira a él personalmente. Puede ser que esté ligado a una persona. Porque usted me comentaba que en Liberación Nacional, en este momento, el candidato presidencial no es como antes, que podía elegir un diputado del primer lugar por cada una de las provincias. ¿Cómo quedó eso después de la reforma que usted me decía que hubo en los estatutos? Sí, se limitó muchísimo. Ahora un solo diputado puede ser nombrado de la lista de 57 por parte del candidato. Entonces, esa es una decisión muy, muy delicada que tiene que hacer don José María en el próximo futuro. ¿Qué sigue ahora de cara a las elecciones de febrero del 2022? Porque Liberación Nacional perdió las últimas dos elecciones nacionales. Muchos dicen que si pierde esta tercera, pues es una prueba de fuego. Está el hecho también, bueno, de quiénes son los candidatos. Sabemos ya que Fabricio Alvarado es el candidato de Nueva República que va a correr en las elecciones. Muchos dicen que podría ser el principal contendor, pero está por verse la convención del Partido Unidad Social Cristiana, la del Partido Acción Ciudadana y otros partidos que están por poner sus fichas en el ajedrez. La historia electoral de Costa Rica significa que se ha permitido dos gobiernos seguidos de Liberación en el 70 y en el 74, dos gobiernos seguidos de Liberación en el 82 y en el 86, dos gobiernos seguidos de la Unidad Social Cristiana en el 98 y en el 2002, dos gobiernos seguidos de Liberación nuevamente en el 2006-2010 y dos gobiernos seguidos del PAC-2014-2018. No hay tres gobiernos seguidos de ninguno de esos partidos. No ha habido hasta el momento. No ha habido. El único que puede hacerlo ahora es el PAC. Esa es una discusión. Si puede llegar a hacerlo y merecería un programa aparte, porque es el partido que está en el gobierno y no va a querer salir de ahí. Pues todos los partidos tienen por misión volarse al PAC del gobierno, entre ellos Liberación Nacional. Esa es la misión importante. La Unidad Social Cristiana ha perdido más de dos gobiernos. 2006, 2010, 2014, 2018. Iba a perder 2022. ¿Usted cree que no tiene oportunidad? Nada. Nada, absolutamente nada. Más iba a Pedro Muñoz. Menos. Y con Linet, me parece que podría tener algo más, pero siento que es como un florero vacío. Es decir, no hay dónde arrancar ahí nada. No es una fuerza política importante en este momento. La fuerza política importante en este momento, al margen de si uno simpatiza o no con Liberación, es Liberación Nacional, con José María Figueres, que ya se posesionó. Incluso en una entrevista que le hicieron ustedes aquí en el canal, marcó su condición casi de líder hacia el 2022, cuando aquí en el canal, dijo en una entrevista recientemente, el lunes creo que fue, cuando dijo, voy a empezar a hablar con el presidente de la República para ver cómo empezamos a hablar de los problemas del próximo año. Ese era el estadista. Y hablando de la fuerza fotoconetaria. Ese era el presidente, ya gobernando casi. Pero, don Vladimir. Fíjese la imagen que está proyectando. Usted me dice qué es lo que sigue. Él está proyectando una imagen ya de gobernante casi. Eso es una cosa importante. Usted decía que el Partido de Unidad Social Cristiana no. Sin embargo, está Nueva República, de nuevo con Fabricio Vargas, que fue candidato en la elección anterior, que logró llegar a segunda ronda. Por un accidente. Que tiene un voto fiel también por las bases del partido. Vamos a ver, pero llegó al segundo lugar final, primer lugar en la segunda vuelta. Él gana la primera vuelta. En la segunda queda en segundo. Pero eso fue un accidente por los temas de la campaña que hubo, especialmente de enero a febrero. Todo lo del matrimonio gay, el pronunciamiento de la corte, la amenaza que había hecho Fabricio de retirarse de la corte, todo ese tipo de cosas. Eso ya no está en discusión. ¿Usted qué cree, don Saúl? ¿Fue un accidente el candidato Fabricio Alvarado o podría mantenerse con esa masa de electores que tienen en común con ellos una serie de valores que son importantes para ellos? No, también son los valores de las otras fuerzas católicas y cristianas del país. Pero no hay un tema de esa naturaleza discutiendo. Se veámoslo. En el 2018 fue eso, pero en el 2020 el mismo Fabricio, con su partido, participa en las elecciones nacionales, 82 cantones, y no saca nada. ¿Por qué? Porque no tenían tema. ¿Don Saúl? Yo soy menos categórico que Vladimir en el sentido de que yo dije antes y sigo diciendo que yo no me atrevo todavía a predecir nada para febrero del 2022. Sin embargo, eso no quiere decir que uno no puede llegar a ciertas conclusiones y obtener ciertas afirmaciones estudiando la realidad. Y yo creo que efectivamente lo de Fabricio y el partido Nueva República me parece que no tendrán la fuerza que tuvieron la vez anterior. Un elemento importante en Fabricio, se lo voy a decir. Él ya se nombró por Asamblea Nacional presidente con sus dos vicepresidencias y nombró toda la lista de diputados. Y esa lista de diputados toda es de gente profesional. Yo creo que ese es el impacto que está dando él. Y eso lo que está haciendo es llamándole la atención a todos los demás partidos, entre ellos a Liberación Nacional, de cómo escoger los candidatos para ir a esa elección nacional. Que tienen que llevar candidatos de calidad, de cierta calidad. Ya en este caso Fabricio escogió profesionales, está bien. Yo creo que están aprendiendo de la elección. Por supuesto. Y el mismo Fabricio ya dio declaraciones diciendo que no quiere que los temas principales sean eutanasia, aborto o interrupción de embarazo o matrimonio gay o lo que sea. Que él no quiere que esos temas, él quiere que sean los que dijo Saúl. Claro, estamos claros que empleo y economía deberían ser los que están en la mesa porque son los principales problemas. Pero sí vemos algunos diputados que vienen anunciando sus aspiraciones presidenciales. El caso de Carolina Hidalgo que dentro del abanico de temas que plantea está el tema de reivindicación de las mujeres. También están quienes están planteando los temas ambientales. ¿No podrían ser esos nuevos temas para polarizar? Y los tiene Figueres también. El tema ambiental es un tema importante. Sin duda alguna. Y viene siéndolo desde hace tiempo. Vamos a ver los contenidos de las políticas que se proponen, que esa es otra cosa. Pero ni es contradictorio ni además creo yo que va a superar en una discusión seria otra vez al tema del problema del desempleo, el problema de la pobreza. Recuerde que el concepto de desarrollo sostenible tal como se definió en Río tiene tres componentes. Es cierto, el componente ambiental fue el que se le dio más importancia inicialmente porque era lo novedoso. Pero tiene tres pilares. Ambiental, social y económico. Sin desarrollo económico, sin mejora de las condiciones de trabajo, de generación de empleo, etcétera, es muy difícil mantener la defensa, digamos, del ambiente. Y eso tienen que entenderlo también los ambientalistas. Un poco brevemente. Sí, usted tiene razón de que hay algunos diputados que han presentado a doña Carolina del PAC, creo que algo hablaba. Y otra diputada del PAC me parece que algo sí quiso poner sobre el tema del aborto y todo eso. Yo espero que nadie, ¿cómo se dice? muerda esa carnada. De llevar a la elección nuevamente a temas que polarizan al electorado y distraen de los que son realmente importantes, que son los problemas de fondo que tiene que resolver el país. Carlos Alvarado, en el informe del primero de mayo a la Asamblea Legislativa, casi que pone el tema fundamental de la campaña. Solo que lo esbozó, lo tiró ahí muy levemente. No tuvo la fuerza él de hacerlo cuando habló de la necesidad de discutir sobre una nueva Constitución. Al puro final de su discurso en una línea señala eso. Si él hubiera hecho eso como un acto de convocatoria, como Poder Ejecutivo provocando esa discusión, el tema principal de esta campaña sería reforma de Estado. No tuvo el valor de hacerlo. ¿Ni cree usted que lo vayan a tener el resto de candidatos en el PAC? No, el PAC no va a asumir esa tarea si no lo hizo el presidente, no lo van a hacer, no van a poner a discusión la Asamblea Constituyente. Más bien, creo que eso queda para después del primer domingo de febrero. El que gane puede ser que pueda tomar eso con decisión porque estamos a punto de iniciar no solo el periodo de la República del Bicentenario a partir de 2021, sino la posibilidad de reformar el país hacia una tercera república. Ya hicimos la segunda en época de don Pepe. Ahora estamos a punto de poder plantear un proyecto de tercera república. Y eso pasa por una reforma constitucional. Pero entonces si ya don Carlos Álvarado mandó una señal ya iluminó el camino, no tuvo la fuerza para hacerlo. Yo creo que el tema de reforma del Estado es un tema importante, pero yo creo que el mismo concepto y por supuesto la denominación de reforma del Estado está quemado por decirlo de alguna manera. Dije reforma del Estado por decir el concepto. No, no, no. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que yo creo que el Estado se va a ir reformando digamos parcialmente, puntualmente, caso por caso las instituciones y no como una reforma global. No veo ambiente para eso. Claro, pero así como usted dice, paso por paso nos llevaremos a pasito lento como dice la canción. Y el tema es si ya el país lo alcanzó la necesidad de una verdadera reforma del Estado. Tendríamos que empezar a discutir entonces qué entendemos por reforma del Estado y todo eso. Diferentes visiones. Lo que quiero decir es que tratando de hacerlo integralmente nos hemos llevado 20 años. Entonces eso que usted dice de que parcialmente se va a llevar más tiempo yo creo que no, yo creo que se va a llevar menos. Yo dije que el PAC perdió la oportunidad de poner el tema de discusión nacional que era ese el de la convocatoria y la constituyente que en el fondo es una reforma del Estado en la forma que se quiera ver. Pero ese era el punto y no lo hicieron. Quiero cerrar ya con un último tema con nuestros dos invitados para cerrar porque no se nos acabó el tiempo y es la posibilidad de un outsider, un nuevo jugador. Se habla de si el ex ministro de Hacienda Rodrigo Chávez conseguirá partido con cual lanzarse. También vemos a Valenciano Camer que ha aparecido en el ruedo político también por el movimiento libertario. Vladimir. Desde eso yo solo veo a Rodrigo Chávez. El otro es un financiista que tiene plata para hacer propaganda nada más por ahora. Eso no quiere decir que no pueda elegir unos cuantos diputados. Pero no lo veo a él como la principal figura. Si de figura se trata yo diría que Rodrigo Chávez puede ser el más significativo y quizás el más importante de los que hay ahorita en visibilidad como para estar a la altura de José María Figueres en esa disputa. El otro que podría yo ver en esa dimensión es Rodolfo Pisa que se rumora que puede volver a ser candidato. No lo veo en qué partido en este momento ni nada pero como se rumora es el otro porque ese sí tiene un buen conocimiento de la estructura del Estado. Ha participado en comisiones de reforma del Estado notables y un montón de cosas. Sabe de eso. Tiene buen discurso. Fue el hombre que levantó a la unidad social cristiana en las últimas dos campañas y tiene el ranking digamos para estar en ese nivel con personajes como él la campaña sería de enorme significado e importancia para el país. No veo otros. Nos va a dar al final algo para una reflexión final. Vamos a preguntarle a Martín cómo estamos. Cerramos con esta. Bueno, yo entonces quiero rescatar primero que nosotros tenemos que involucrarnos en la participación política a todos los ciudadanos pero además pensar muy bien dejar prejuicios anteriores. Dios guarde nosotros el electorado costarricense esté en una disyuntiva como la que está hoy en día el pueblo del Salvador o como la que estuvo cuando fue a votar el domingo pasado. Me parece que eso sería terrible. Por dicha estamos lejos de eso. Pero si el pueblo costarricense no se preocupa suficientemente por escoger y cae en la trampa de seguir discutiendo sobre rumores y sobre cosas que nunca se han probado sobre distintas candidatos me parece que vamos por mal camino. Con respecto a esos otros candidatos yo creo que sí que don Rodolfo Pisa es una persona muy capaz y puede tener eso pero no es outsider ya. Ah no, no es outsider porque estaba fuera del país no tenía partido y ahora está entrando pero ya es un viejo conocido. Y Valenciano es una cosa paradójica me parece a mí él dice que está en contra de los políticos pero va a tener que ir a hacer política. Ya es político con solo ese planteamiento. Ya es político pero además no conoce a los otros y cualquiera sabe en cualquier parte del mundo que el que está gobernando tiene que ir a conversar y hacer política de alguna manera entonces es es un slogan que suena muy bonito pero no es real. Fácil de vender. Bien, creo que se nos acabó el tiempo pero aquí en Estado Nacional vamos a seguir en esta discusión habíamos empezado con una serie de programas que pasa en el Partido de Liberación Nacional que pasa en el PUS vamos a seguir que pasa en el PAC que pasa en Nueva República le invitamos a que nos acompañe los domingos a las 10 de la mañana. Muchas gracias gracias a nuestros invitados. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!